La selección argentina vivió una auténtica fiesta en el Monumental de River al presentar la Copa del Mundo ante casi 90.000 aficionados en el estadio. Cánticos, bailes y por supuesto goles no faltaron en el primer partido de la Argentina como campeones del mundo. Leo Messi, el capitán de la Argentina, fue el encargado de presentar la Copa del Mundo a sus compatriotas. Muy emocionado, Messi presentó la Copa del Mundial de Qatar y además se llevó tremenda ovación del estadio. La afición entera y los jugadores estaban entregados al momento, pero hubo un pedido especial que fue a lo único que Messi se negó. Un baile, con su habitual que baile Messi, la que ya sabe en lo que sigue, intentaron hacer bailar a su capitán, pero no lo consiguieron. El Messi incómodo es lo mejor que verás hoy. Messi también tuvo otro momento que seguramente le puede traer alguna crítica o más silbidos en Francia. Recordemos que el pasado fin de semana en el Parque de los Príncipes silbaron a Messi en su estadio. Ahora el argentino ha respondido con un pequeño gesto, cuando cantaban el tradicional un minuto de silencio, Messi se quedó parado cuando hablaban de Brasil por respeto a su amigo Neymar seguramente. Pero cuando mencionaron a Francia, el 10 se dejó llevar y no le importó lo que pueda venir después. Messi, no, ahí está, no sé si... Hoy la ligan todos, eh... Messi la canta, no, a ver... Por lo menos alta... A ver Messi... A ver, a ver, quédate ahí, eh... Brasil, dijo... Brasil... Está con Brasil, Lautaro, está calencho con Brasil... Fútboleros, ¿crees que esta sea una respuesta de Messi a los silbidos que recibió en el Parque de los Príncipes en Francia? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.